Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar haciendo un nuevo reto de dibujo con Pamela. Ahorita nos va a estar ayudando. Y vamos a estar haciendo dibujos de memoria. Ella nos va a decir seis personajes de caricatura. Y vamos a tener que dibujarlos con lo único que nos... Pues con lo que nos acordemos de nuestra mente, ¿no? Obviamente tienen que ser personajes que conozcamos. Y con lo que nos acordemos tenemos que dibujarlo. Así que vamos a ver, es un reto interesante. Un reto nuevo que vi en internet. Vamos a ver cómo queda. Y nada más. Y nada más. Vamos acá. Ok, bueno. La verdad es que ni me acuerdo. Va a aparecer una imagen acá porque no me acuerdo. Ok, sí, por favor. La imagen en la que yo me expiré la vamos a poner para que puedan comparar. Que Terry hizo como un gato puerquito con patitas de... No está tan mal. O sea, sí parece del mundo de Star Wars, pero no parece Baby Yoda. O sea, sí parece de raza de Yoda, ¿no? No tanto, creo que... O sea, de parecido. De parecido. De parecido. De parecido. Dos por la túnica. ¿Dos? No puse la túnica. Solo dos. Pero bueno, te puedo poner otros dos por... No, tampoco regalito. Dos nos pusieron. Pues muy bien. Está bien hecho. Me gustó. Me gustó el personaje, pero no es Baby Yoda. Estamos de verdad. Vamos con el que sigue. Ok. Vamos con el que sigue. Listo. Segundo dibujo. Nos pidieron a Coraje, el perro cobarde. Hace 400 años que no veo esa caricatura. Pero creo que este... Se defiende. Se defiende de memoria, ¿eh? Tenemos aquí a Coraje. Haz un poco de zoom. Ok. Ok. Este... Está más parecido. Sí, sí se parece más. Ahí las orejas creo que son. Sí, fallaron las orejas. Pero... De forma y en los cinco casi sí. Quería, quería parecerse. Sí, quería parecerse. Ese le voy a dar un... Cinco. Cinco. No manches. Qué juez tan difícil. Ok. Llegamos siete de veinte. A ver, es de parecidos. Está muy bonito ese perro, pero no es... Siete de veinte. Aquí va a aparecer Coraje también para los que no lo conocen. Este yo creo que merece un poco más, pero bueno, vamos por el que sigue. Sí. Vá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la madre, ¿no? Este sí no me acuerdo cómo era. Muy bien. Pues bueno, se te doy un tres. ¿Un tres? Parece un gremlin de Stitch. Sí, parece un gremlin versión de Stitch. Bueno, no está tan bueno. Pero bueno, a lo mejor por ahí se vienen los buenos puntajes. Veamos. El siguiente. Listo. Cuarto dibujo. Tenemos a Bellota y las chicas superpoderosas. Con esta me siento un poco más confiado. Creo que conozco el estilo. Ok. A ver, a ver. ¿Tienes a Bellota ahí? Sí. Va a parecer Bellota. No está tan mal, ¿eh? Me acordaba de estos piquitos aquí, pero eran más arriba. Sí, eran más arriba como de malvada. Los ojos más o menos, ahí le pegué. El cuerpo era como más choricito. El cuerpo está decente también. Está bastante bien. Sí, pues yo creo que fue error del pelo. Yo le daría un 8. Un 8. Un 8, sí. Y podría ser los 7.5 porque los ojos también algo pasó ahí. 7.5 también los ojos. Se está viendo hacia abajo. Ok, no lo sé. Pero bueno, nuestra mejor calificación. Creo que sí es el mejor hasta el momento. Pero venga, vamos por el que sigue. Listo. Quinto dibujo. Después de unos problemas de memoria, pero ya estamos aquí otra vez. CatDoc de memoria. ¡Pum! No está tan mal, creo. A ver. Pues... Siento que sí le faltaron unos elementos. ¿Le faltaron elementos? ¿Como qué? Sí, como... A ver, pon imagen. Creo que tenían más manchas. Pon imagen, pon imagen. ¿Qué opinión? A ver... Mira, creo que estaba la nariz de... No, buena, pero esa foto está bien compleja. A ver. La nariz era mucho más grande del perro. ¿Es ok? Ajá. ¿Los ojos eran como ovalados? Sí, eran más enovalados los del perro. Los del gato un poco... El gato un poco más acertado. Sí, el gato está acertado. El perro es el que... No sé, pues... Tienen manos. Tienen manos, es así, no me acuerdo. Tienen manos. Vale, pues bueno. ¿Cuánto le pones? Le pongo un siete. Siete, está decente. Este hecho ha sido el peor creo hasta el momento. Está padre el mono, pero sí de apariencia cero. Ok, venga. Último. Vamos a romperla. Esperemos que ya llegue el diez. Esperemos que ya llegue último dibujo es Bluie. Ojo, yo nunca he visto una caricatura de Bluie en mi vida. O sea, obviamente lo he visto. Sé más o menos cómo es. Creo que lo tengo claro. Pero no estoy seguro si tiene ropa. No sé cómo es en sí. La forma de la cara creo que la tengo clara. Así que... Venga, pues vamos a ver cómo está. Este es mi Bluie. Ok, ok. No está tan mal, ¿no? No, no está tan mal. Oye, no tiene ropa, pero bueno. No, está encuadrado. Siento que faltaron las cejas muy características de Bluie. Ay, cálmate, experta en Bluie. Pero bueno. Bueno, y como la mancha de la boca del hocico, la boca la tiene diferente. No estuvo tan mal, ¿eh? Me quedo satisfecho. Para nunca haber visto a Bluie. Y la cola también está diferente, pero siento que este es un ocho. Un ocho. Para nunca haber visto a Bluie está bastante bien. Bueno, nueve, pues. ¿O qué dice el público? ¿Qué dice el público? A ver, público. Le damos el último nueve u ocho. Ustedes voten. Califique público también. Ustedes, ¿qué opinan? Creo que lo más feo es Grogu o Stitch. Los demás están decentes, bastante decentes. Todos me gustaron mucho, pero realmente creo que no tienes tan buena memoria como dices. No, está cañón, está cañón. Pero bueno, prueben este reto también ustedes a ver qué les sale, porque la verdad está más difícil de lo que pensé. Yo creía que lo tenía bastante claro y parece que no. Listo, vamos terminando aquí el reto de dibujo de memoria. Aquí los pueden ver Stitch, Coraje, Grogu, Bluie, CatDoc y Bellota. La verdad es que creo que quedó bastante decente. Es muy difícil, más difícil de lo que yo pensé, la verdad. Pero, ¿qué le pondrían ustedes? Califiquen, amigos. También intenten hacer este reto, se los recomiendo mucho. Es un buen reto de dibujo, de memoria y de habilidad, más que nada. Así que pruebenlo en casa, califiquen mis dibujos y, como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!